Las aguas del sur avileño despidieron a los investigadores y comunicadores que durante 50 días realizarán un bojeo por toda Cuba para estudiar los arrecifes de coral y la fauna marina que rodea la isla, fundamentalmente a grandes depredadores como los tiburones. Vamos a tener 24 personas entre tripulantes que son 6 y 18 especialistas, científicos, personal de Avalon Marlin y comunicadores, que también además va a tener un equipo por tierra que va a darle cobertura y apoyo por tierra. Por tanto, va a ser alrededor de una treintena de personas que son posiblemente la parte visible, pero realmente esto es una cuestión que abarca todo el país desde el Cabo de San Antonio a Punta de Maicí. Lo pretendemos hacer en 7 semanas, 50 días totales de navegación desde el puerto de Júcaro hasta retornar al puerto de Júcaro, vamos a ir por 24 lugares diferentes de Cuba, vamos a cubrir casi 6.000 kilómetros de recorrido durante esos 50 días, 7 semanas de travesía y realmente estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos, va a ser una tarea dura, larga, es prácticamente trabajando de sol a sol, un día se navega, el otro día se trabaja, un día se navega, el otro día se trabaja y bueno, hay que mantener la vitalidad, la logística, los combustibles, la alimentación, es un reto, pero sabemos que con la ayuda de todas las instituciones cubanas vamos a poderlo llevar a feliz término. Vamos a estar monitoreando la salud de corales, el cubrimiento del vento, vamos a estar también estudiando todo lo referido a la diversidad, tanto de peces, de corales y de macroalgas, pero lo importante que tiene Bogeo alrededor de Cuba es que la misma metodología de trabajo va a ser aplicada en todos los arrecifes que están en la plataforma cubana y esto va a garantizar, o sea, conocer en qué estado se encuentran los arrecifes alrededor de Cuba en una misma escala temporal. Durante las travesías, que van a ser algunas bastante prolongadas, bastante largas, vamos a estar observando todo el tiempo para recoger todo tipo de incidencia que veamos durante la navegación. Llámese actividad humana, si embarcaciones, las actividades que van a estar realizando, personas en los callos, si tenemos la visibilidad para verlos desde la embarcación, pero también vamos a estar registrando si vemos manchas de sargazos o de otros tipos de contaminación en el agua, como pueden ser hidrocarburos o basura, para poderlas registrar, vamos a tratar de ir identificando el tipo de hábitat que tenemos en el fondo siempre que sea visible, si encontramos aves, cualquier megafauna, desde aves hasta ballenas, si las encontramos. A esta expedición se sumaron profesionales de la productora audiovisual Naturaleza por Dentro para garantizar la memoria gráfica del acontecimiento. Va a haber distintos tipos de comunicación, una comunicación que es la más tradicional, la que hemos hecho habitualmente, que son documentales, en este caso una serie documental también, que va a ser posterior a la realización del bojeo y que demorará su realización un tiempo prolongado. Sin embargo, también va a haber, y es lo más novedoso, en tiempo real tratando de poder comunicar lo que está sucediendo en cada momento, o por lo menos en un grupo de momentos importantes. Esta es una expedición que debe ir a puertos más o menos todos los días y estar más o menos un par de días en cada puerto, y va a haber una interacción con las comunidades, también queremos reflejar eso. Y bueno, también las incidencias en la investigación, el monitoreo en arrecifes, el monitoreo en tiburones, las incidencias de los expedicionarios, lo que va ocurriendo. Vamos a hacer un libro también, o sea, vamos a estar comunicando en las redes sociales digitales de más de 200 páginas que están conectadas a la señal nuestra, bueno, lo que está sucediendo, tratando de transmitir en vivo en la medida de lo posible de la conectividad a Internet en los lugares donde estemos. Con esta circunnavegación se esperan obtener datos relevantes que tributen a las ciencias marinas en diferentes ramas y que brinden informaciones valiosas para la conservación de estos ecosistemas. Ladies Romero Rosselló, Portal Noticias.